¿Qué números chicos? Y es que desde el pasado 21 de abril, cuando se declaró, recordemos la fase 3 por COVID-19 aquí en México, hasta esta semana las cifras tanto de contagios como de fallecimientos, de muertes, han aumentado hasta 7 veces más a las cifras estimadas. Es decir, los casos aumentaron 78 mil en tan solo un mesecito. De acuerdo con un reportaje publicado hoy en el diario La Jornada, hay reportes de una disminución en el número de casos sospechosos. El cual representaba el 65 por ciento. Esa es la buena noticia. Esta semana equivalen tan solo al 43 por ciento. Es decir, hay menos casos sospechosos. Debido a que se han llevado a cabo más pruebas para descartar el virus, pero sí un incremento de 7 veces más en tan solo un mes. Desde mayo, que fue declarada la pandemia, aunque aquí estoy dibujando desde abril, perdón, mayo, y terminamos de dibujar porque, nomás para que se den cuenta de la magnitud de esto, son 7 veces más. Es decir, mientras registrábamos un caso, ahora se registran 7. Por cada caso que se registraba hace un mes, ya hay 7. Hay una multiplicación en el lapso de un mes, que es lo que llama la atención. Me encanta que los expliques con palos y bolitas. Con bolitas y palos. Digo, bolitas y palos, o palos y bolitas, con lo que traigas. Lo que traigas, pero la idea es explicar. Oigan, y mientras que el pasado 21 de abril se contabilizaron poco más de 3.000 casos, hoy ya suman 81.400 casos. Hay que decirlo, acumulados. Es decir, desde que inició la pandemia, muchos ya se curaron. López-Gatell refirió que en el número de los casos no hay una claridad metodológica. Es decir, esto que les explico, que las personas contagiadas desde el pasado 21 de abril ya no formarían parte de la estadística porque sí, ya habrían superado la infección que dura unos 14 días, generalmente, sobre todo entre los asintomáticos, incluso menos, o la mala noticia, ya se pudieron haber petateado, ya pudieron haber muerto. Pero lo que sí es verdad es que las cifras han ido aumentando de manera drástica tan solo esta semana y al cierre de anoche. Sumaron poco más de 10.200 casos confirmados. 10.000 tan solo en esta semana. Así que mejor hay que quedarnos en casa. Sí, muchos dicen, ya terminó el encierro o va a terminar el encierro para la gente de la capital del país. Aguanten, aguanten. Hasta mediados de junio. Aguanta, corazón, no seas cobarde. Ya aguantamos un chorro, hay que aguantar un poquito más. Un poquito más por el bien de todos. Y bueno, les digo...